Solo Yo soy, yo no tengo a nadie que consuele mi dolor Por eso yo donde vivo Yo sin compasión Porque las penas que me embargan Son más fuertes que mi corazón A Dios le pido que me des consolación Porque ya no puedo Soportar mi situación Porque Debes ser Señor Porque Porque Padecer Siendo tú Tan poderoso Porque Ya no acabas Con mi parecer A Dios le pido Que me des Que me des Consolación Porque Porque Ya no puedo Soportar Mi situación Porque Porque Debes ser Señor Porque Debes ser Siendo tú Siendo tú Tan poderoso Porque Ya no acabas Con mi parecer Con mi parecer Con mi parecer Con mi parecer Con mi parecer